El proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de los Ríos Hola, estamos nuevamente acá en el Teatro de Valdivia, pero esta vez para presentarles Clotario, del colectivo Obras Públicas. Esta obra trata sobre la vida del padre del movimiento sindical chileno Clotario Blest y hace una suerte de paralelo entre las vivencias de las cuales fue protagonista Clotario con la historia de Chile. Esta obra, también al igual que Brigadas, está pensada para hacer en formato de teatro callejero. Por lo mismo, es sumamente importante el valor que tiene la música a la hora de dar las atmósferas y acompañar y también entregar cierta sensación de época en nuestras obras. El trabajo de la música hace una alusión al cambio de las épocas. Va fluyendo según los momentos que presentamos en la obra. Por ejemplo, durante la vida de todo Clotario Blest pasan muchos años y en base a eso vamos haciendo un desarrollo de la narrativa de la música. Al igual también que en Brigadas, que presentamos la música desde la cantata chilena y eso también es como el rescate histórico que nosotros podemos hacer desde ese ámbito. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, principalmente contarles que la obra Clotario del Colectivo Obras Públicas, excelente. La verdad me parece genial que primero la instancia de cultura que está generando la Corporación Cultural Municipal acá y el hecho de que este colectivo, por lo menos a las nuevas generaciones, cosas que no sabemos o que no sabemos o que están bien escondidas, me parece excelente. La obra excelente, la obra excelente, me encantó y lo invito a todos a participar de este evento. Mi nombre es Carla Mas, yo soy de Santiago, estoy de visita en Valdivia, aproveché de venir a ver la obra de hoy. Y lo que rescataría de la obra, aparte de dar una pincelada histórica, es que es muy atingente en los momentos sociopolíticos que estamos viviendo hoy en día, donde hay mucha segmentación, hay conflictos partidistas, etc. Y particularmente de los chicos me llama mucho la atención la fuerza y la energía que transmiten, creo que la mayoría de la gente se da súper contenta de haber visto una representación de lo que fue, en un pasado no muy lejano, la historia política y social del país, me parece que es sumamente relevante difundirla. Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de los Ríos.